La vida y el triste final de Edward Herman Edward Herman fue un actor, comediante, escritor y director estadounidense. Mejor recordado por su interpretación en pantalla de Franklin D. Roosevelt en la película para televisión Eleanor and Franklin. Su carrera como actor de más de cuatro décadas lo vio ensayando una serie de papeles memorables en el escenario y la pantalla. El patriarca de la familia Richard Gilmore en el programa de televisión Gilmore Girls y el jefe vampiro Max en la película The Lost Boys son algunas de sus actuaciones más destacadas. Sin embargo, su papel de Franklin D. Roosevelt en numerosas producciones, incluyendo la película para televisión Eleanor and Franklin y el musical Annie, lo ha inmortalizado en la memoria de la gente. Herman se identificó estrechamente con el personaje del presidente Franklin D. Roosevelt, quien superó la polio cuando era joven y lideró a Estados Unidos durante tiempos difíciles, como la era de la depresión y la Segunda Guerra Mundial. Herman fue la voz de Franklin Roosevelt en la miniserie documental de televisión The Roosevelt's An Intimate History. Su narración fue tan popular como su actuación. Los televidentes del canal History especialmente no pueden olvidar su voz, ya que apareció regularmente en muchos programas históricos y documentales en la red. Herman también era un entusiasta de los autos antiguos que restauró, de hecho, muchos automóviles. Edward Herman nació el 21 de julio de 1943 en Washington, D.C. Su padre, John Anthony Herman, era ingeniero en la industria automotriz y ferroviaria. Y su madre, Jan Eleanor Herman, era ama de casa. Se crió en Grosse Pointe, Michigan. Se graduó de la Universidad de Bucknell en Lewisburg, Pensilvania, en 1965. Después de desarrollar una pasión por la literatura y la poesía británicas del siglo XVII, se unió a la Academia de Músicas y Artes Dramáticas de Londres con una beca Fulbright. La carrera de actor de Edward Herman comenzó en el escenario a principios de la década de 1970. Una de sus primeras apariciones profesionales fue en la obra Moon Children, de 1975. Por esta época también se le vio en algunos papeles no acreditados en películas. Sus películas iniciales fueron The Paper Chase, de 1973, y The Great Gatsby, de 1974. En 1976 obtuvo el papel decisivo de su carrera, cuando fue elegido como Franklin de Leno Roosevelt en la película para televisión Eleanor and Franklin. Al año siguiente repitió su papel en la secuela Eleanor and Franklin, Los años de la Casa Blanca. Interpretó el papel del expresidente estadounidense una vez más, en la película musical de 1982, Annie. La miniserie de 2014, The Roosevelt's An Intimate History, lo vio interpretando el mismo papel una vez más. En general interpretó al personaje de Franklin D. Roosevelt en cinco ocasiones distintas, además de narrar un documental sobre él. Otras películas notables de la carrera de Herman fueron Harry's War, de 1981, The Lost Boys, de 1987, y The Wall of Wall Street, de 2013. Interpretó el papel del patriarca de la familia Richard Gilmore en Gilmore Girls, de 2000 a 2007, apareciendo en todos los episodios. Gracias a su maravillosa interpretación de Richard Gilmore, siempre será recordado como uno de los mejores abuelos, padres y esposos de la pantalla. Además de actuar, Herman también fue un narrador prolífico, conocido por su voz clara y distinguida. Como locutor, trabajó en muchos programas especiales de History Channel y PBS. Todo comenzó con él, presentando History, Lost and Found, una serie del canal History sobre el paradero de artefactos famosos. La popularidad del programa lo llevó a convertirse en el presentador de audio de docenas de programas del canal History. Además de estos, grabó muchos audiolibros y expresó numerosos comerciales de televisión. Su trabajo final como narrador fue un documental llamado Cancer, The Emperor of All Maladies. Herman también era conocido entusiasta de los autos antiguos, que presentaba el programa de televisión Automobiles en el canal History. Herman se casó con su novia y guionista, Leif Curran, en 1978, pero se divorciaron en 1992. Dos años después, en 1994, se casó con Star Roman y permaneció con ella hasta su muerte en 2014. La pareja tuvo dos hijas, Rian y Emma, y un hijastro llamado Rory de la relación anterior de Roman. Él era un ávido coleccionista de recuerdos militares y le encantaba restaurar automóviles antiguos. Lamentablemente, Herman murió de cáncer cerebral el 31 de diciembre de 2014 en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center Hospital, Nueva York. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Edward Herman. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!